Estamos trabajando en la implementación del programa Mirar para Cuidar en estos días con la puesta en marcha a partir de la instrucción que le he dado a la Dirección de Defensa del Usuario y del Consumidor aquí en Morón para que se ponga al frente de este programa, de esta iniciativa y en ese marco hemos convocado organizaciones sociales, centros jubilados, sociedad de fomento, clubes, cámaras empresariales, organizaciones gremiales, para que entre todos podamos garantizar la vigencia y el cumplimiento de estos 500 productos tan sensibles de la canasta básica que han sido acordados por distintos actores de la actividad económica del país y el Estado Nacional para que efectivamente no solo se cumplan los precios sino que también exista la oferta de estos productos en las góndolas de las distintas cadenas de distribución y comercialización. Y para eso lo importante es que podamos apelar a nuestro tejido social, al capital social, institucional que hay en Morón para que seamos muchos y muchas quienes estén mirando y velando por el cumplimiento de este programa, a vida cuenta de un esfuerzo extraordinario del Estado Nacional, una inversión que como bien señalaba la Presidenta cuando anunció el aumento de las asignaciones de la asignación universal o del salario familiar, que en total eran casi 17 mil millones que el Estado incorporaba al mercado para mejorar el poder adquisitivo de nuestras familias, que entonces logremos este objetivo. El control de precios en realidad es un acuerdo al que llegaron las grandes cadenas de hipermercado de toda la Argentina con la Secretaría de Comercio, el Ministerio de Economía. Nosotros hace 15 días aproximadamente venimos teniendo reuniones con el Viceministro de Economía, Axel Kicillof, para ver cómo llevamos adelante la implementación. Finalmente hay un acuerdo entre el Ministerio y la FAM, la Federación Argentina de Municipios, o sea que todos los intendentes de la Argentina, cada uno en su lugar, va a tener la responsabilidad de llevar adelante este seguimiento de precios de 500 productos de la canasta básica. En definitiva, un inspector municipal con un equipo de distintas fuerzas vivas, entidades de defensa del consumidor, la Liga de Amas de Casa, en el caso de La Matanza, que se van a sumar, centros de jubilados y organizaciones sociales. Pero lo importante es que cada equipo de seguimiento que vaya al establecimiento tiene que tener la autorización del intendente del lugar y el responsable del comercio va a saber que esas son las personas que van a llevar adelante el trabajo. Y de esta forma me parece que la Presidenta de la Nación vuelve a tomar una decisión magnífica cuidando el bolsillo de todos los argentinos.